de qué está hecha la victoria en vista de que las instituciones del estado dejaron solo a la ciudad con excepción de algunos esfuerzos de la procuraduría sus habitantes tuvieron que ponerse la capa de superhéroes para rescatar a medellín editorial el colombiano la esperanza y el amor por medellín y antioquia triunfaron sobre la corrupción y la mentira ese podría ser el resumen de la jornada de ayer en la que elegimos gobernador y alcalde hay momentos en los que la historia pone a prueba las sociedades y eso fue lo que sucedió este domingo en medellín se trataba de elegir entre seguir por el camino que lleva al despeñadero de la corrupción o ponerle pleno al saqueo del que venimos siendo testigos y víctimas y la ciudad y el departamento estuvieron a la altura del desafío los países respondieron como lo han hecho en otros momentos críticos salió a relucir su ADN combativo y luchador y sobre todo ese profundo convencimiento de que cuidar lo público es una obligación de todos la votación fue apoteósica Federico Gutiérrez más que duplicó el récord de votos para un alcalde de medellín sumaba 684 mil 869 votos frente a los 94 mil 479 de juan carlos supegui con el 99 por ciento de las meses escrutadas otro tanto ocurrió en la gobernación andrés julián rendón sumaba 933 mil 428 votos frente a 586 mil 115 de los gobernadores luis pérez gutiérrez contabilizadas el 98 por ciento de las mesas eso significa que no fueron simples victorias sino verdaderas palizas la derrota de daniel quintero y sus elegidos para pelear la alcaldía juan carlos supegui y albert corredor y la gobernación esteba restrepo así como el fracaso de luis pérez y sus socios de aventura julián bedoya y carlos andrés turquillo se puede entender como una poderosa declaración de principios en contra de quienes maltratan los recursos públicos quienes creían o quienes siempre han creído que erochar miles de millones de pesos de la alimentación de los niños más vulnerables o de los colegios les podría garantizar la victoria en unas equivocaron rotundamente a quienes han utilizado la política como una vida de enriquecimiento personal también se les dijo no pasarán el triunfo que tierras y arrendón en medio de una campaña hostil de amenazas y plagada de mentiras también abre una luz de esperanza sobre otro desafío que tiene hoy la democracia el resultado de estas elecciones demuestra que quienes manipulan la información en las redes sociales y que les gastan dinero a manos llenas para elecciones no tienen necesariamente que ganar el pueblo de manera soberana con acceso a la información confiable puede seguir tomando buenas decisiones a la hora de elegir a sus mandatarios y resulta que este nuevo ecosistema digital que se presta para el exhibicionismo de políticos sin escrúpulos no es infalible se demostró que las sociedades no son bobas y en medio de ruido ensortecedor de las noticias pay son capaces de diferenciar aún lo que está bien de lo que no lo está en vista de que las instituciones del estado nacional dejaron sola a la ciudad con excepción de algunos esfuerzos de la procuraduría sus habitantes tuvieron que ponerse la capa de superhéroes para rescatar a medellín el país ocurrió otro tanto la sonora victoria de quienes levantaron las banderas contra gustavo petro como en el caso de carlos galán en bogotá alejandro eren cali y jaime bertrand en bucaramanga parece darles la razón a quienes plantearon estos comicios como un plebiscito contra el gobierno nacional a tan sólo 14 meses de haberse posesionado ahora federico gutiérrez tiene una tarea inmensa recuperar la confianza reconstruir las entidades imponer la meritocracia y lo técnico por encima de lo político convocar a diferentes sectores para que todos puedan participar en la reestructuración de la ciudad desde aquí estaremos con ojo atento para advertir cuando percibamos que se puede estar desviando el mandato que le dieron ayer en las urnes andrés julia rendón también tienen grandes chacharrones que lidiar o solucionar desde la difícil situación en algunas regiones hasta la problemática del hambre pasando por lograr terminar las vías 4g y resolver la situación de sabia salud entre otros a los dos les deseamos desde hoy este medio lo mejor ojalá no se nos olvide lo que vivimos en medellín bien podría convertirse en un laboratorio para enseñar en las aulas la importancia de la democracia como evitar ser manipulados por las redes sociales y sobre todo ilustrar a las nuevas generaciones porque resulta clave cuidar lo que la ciudad ha construido mente no 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 Gracias.